Venta pero tremenda Hola Tremenda Aló Buenas Buenas, buenas, pero porque no sale Buenas, buenas, que tal Buenas, mi nombre es Jairo Vallejo De resto, Virginia Desde Virginia, Vallejo Si, un saludo para mi mami Té, La Esperanza Y Belki, Cerrato ¿Donde viven? En la Colonia Independencia Aquí en Tegucigalpa En Tegucigalpa ¿Y cómo le va allá? Muy bien, un poco frío afuera Un poco frío Allá la onda es El que trabaja, come Claro que sí Si no, no come nada Muchas gracias, paisano Gracias, bye Bueno, mira, ahí está la gente Vamos a ver, César Ahí está la otra comunicación Cortó en el momento que estábamos ingresándola Pero no deje de intentarlo, gracias Mira, la gente de los Estados Unidos Está activada Es que ahora, mire Todo el que tiene Televisor Smart TV No tiene problemas para ver En su pantalla Su televisor Sí Tenga o no tenga cable Porque nosotros A través de Centroamérica TV Quien tiene allá En los Estados Unidos El servicio De Centroamérica TV Puede vernos en vivo En dos horas Una en la mañana Y otra en la tarde Centroamérica TV Toma las noticias Más importantes Que ellos seleccionan allá Para informar Una hora en la mañana Y otra hora en la tarde Somos el canal para ellos El referente de noticias En los Estados Unidos Pero ahora Con los televisores Smart TV Usted solo lo enciende Se va a YouTube O se va a Facebook Y simultáneamente Lo puede poner en su televisor En su televisor Y ella está viendo nítido Y el camino al trabajo Está como este compatriota Vamos a ver Hola, buenos días Buenos días, César ¿Cómo están? Buenos días Buenos días ¿Hacia dónde? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo se va a saludarnos? Muy bien ¿Hacia dónde va? Ah, vamos Aquí andamos trabajando Don Eduardo ¿En qué trabaja? Estamos hablando De acá De Fort Pierce Florida En Florida ¿Y por dónde nos va viendo Amigo? Ah, por aquí Por el teléfono Es que lo ponen Lo ponen ahí en el carro Allá hay un aparatito especial Donde lo enganchan Y ahí lo van viendo nítido ¿Y de dónde es su familia? ¿Diga? ¿De dónde es su familia? Bueno, tengo unos hermanos ahí En Tela Y en San Juan Pueblo Ajá En Tela Sí ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo viene la patria? Ay, don Eduardo Todavía no se puede Todavía no se puede Pero El que se porta bien allá El que se porta bien allá No hay problema Así es Estamos 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 Bueno Esta Navidad La pasamos en la iglesia Y en la casa Qué bueno Trabajando Trabajando El señor Jesucristo Qué bien Que Dios bendiga ahí a usted Y a su familia allá Y acá Bueno Bueno, quiero saludar a mi hermano José Reinerio García Esperanza García Y toda la familia García Y estamos pendientes siempre Escuchando su programa Muchas gracias HCH Muchas gracias ¿A qué velocidad ahorita? ¿A qué velocidad va ahorita? A 60 Sí Muchas gracias 60 millas por hora 60 millas por hora Muchas gracias Muchas gracias Qué favor Buen día Feliz año nuevo Feliz año nuevo Dios me los bendiga Amén Bueno Mire, mire qué bonito Qué bonito La gente O sea, ellos van a su trabajo Yo lo experimenté Por mi familiar Que tengo allá Ella pasa más informada Que uno mismo Porque ellos andan programados Ya en su teléfono O en su iPad Y hay aparatitos allá Que los venden Sí En donde usted solo engancha Su teléfono El internet allá no falla Que allá es 4G LTE Sí, el internet Aquí a veces es 2, es 3 Y aquella papada Que se le va Que se le viene Hola Se le queda pegado Se le queda pegado Allá no ¿Cómo están? Hola, 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 hola Ya pasa más informada Que uno mismo Porque Y van a probar También ¿Para dónde se dirigen? Estamos para New York Más adelante Para New York Para New York ¿Y de dónde van? ¿De dónde van a Nueva York? De aquí de Maryland De Laura de Maryland Upa, de Maryland ¿Cuántas horas de camino? Solamente son 3 horas nada más Sí, es que para ellos 3 horas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y su familia acá de dónde es? Somos de Lepaera, Lempira Upa, la tierra de Lepaera Una actividad Ahora Lepaera Lepaera Así es ¿Y hace cuánto tiempo viven allá? ¿Cuánto tiempo viven en la USA? Pues Interesamos primero yo a trabajar en 30 y 30 Ahí uno va a trabajar Ajá ¿Pero hace cuánto tiempo viven allá? No, solo teníamos Prácticamente 6 días de vacaciones Ajá, 6 días de vacaciones ¿Pero hace cuánto viven en Estados Unidos? Mire, todos Nos vamos acá en línea ¿Hace cuánto viven en Estados Unidos? 8 años 8 años Qué bueno Mire Está haciendo mucho Mucho frío ahí En la carretera No, ahorita gracias a Dios Está el clima Estable No está tan frío Hace antes Anteriormente sí Pero ahorita está calmado Un saludo para toda la gente En Lepaera Al doctor Nectalí Pérez Chepe Pérez También allá Alito Pérez Ahí están los doctores Saludos Desde La tierra de De Abraham Lincoln Hasta la tierra de Lepaera Los dos son de Lepaera Los dos somos de Lepaera N es de Jagua Y yo soy de Lepaera El centro Bueno Saludos Y gracias por estar con HCA En el hospital Se cortó la otra comunicación La gente va ahí con Su aire En el carro Sí, saludos para ellos Y gracias por su preferencia Gracias por elegir HCH para informarse siempre Yo no sé si un gringo Haría eso Como el hondureño ¿Cómo? En carretera Se conecta Entiendo Hablando No, porque van escuchando Son rectas Sí, por supuesto Con rectas Aquí es que se puede dar En la torre Rapidito No, y se mira Que van escuchando Ya ingresaron los heridos Miren En accidente Carretera Cedeño Sí, ya ingresaron Don Eduardo Y Anderson Ponce A propósito Ya nos han enviado Los nombres de ellos Ya nos enviaron Ya nos enviaron los nombres De ellos Eleodoro Flores Digne Isabel Laines De cincuenta y un años Leyvi Juliet Flores José Adolfo Acosta Y Rugni Raquel Flores Fueron los heridos En ese accidente Bueno, ponemos otro Otra llamada Hola 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 Bueno Hola ¿Cómo está? Hola Muy bien De acá de Los Ángeles, California Los Ángeles California Y usted ¿A quién va a enviarle un saludo? ¿De dónde es? Aquí en Honduras Soy de San Pedro Sula Y un saludo a mi hermana Que vive en San Pedro Sula La única que vive ahí Y ahí toda mi familia vive Acá en Los Ángeles ¿Ya logró llevar Toda su familia A Los Ángeles? Toda Toda Gracias a Dios ¿Solo una hermana Se ha quedado acá? Solo una de mi hermana Se quedó ahí Qué bonito Desde 1976 Vivo Desde el 76 Ya, ya El hombre tiene una vida Definida Ya, ya es abuelo Y todas las cosas Retirado Abuelo Sí, sí Que Dios lo bendiga mucho Ahí en Los Ángeles Bonita ciudad Gracias Gracias Feliz Navidad Año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Año nuevo Vamos con la siguiente llamada Mire, aquí va Hola 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 No Hola, hola Sí, se parecía Pero no Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien También Aquí de abajo Como te gusta Saludarlo Y este hombrón va manejando Y va con los últimos audífonos Que son táctiles Que ahora usted los toca Y puede escuchar exterior Y lo vuelve a apretar Y escucha solo lo interno ¿Verdad? Sí, 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 sí Claro que sí Eso nos dijo Unos salvajes Y bien que a mí me lo regalaron Y perdí uno No lo creo Qué barbaridad ¿Cómo estamos? ¿Tú eres de dónde? ¿De Trujillo? ¿Tela? ¿Seiba? San Antonio San Antonio de Colón Allá por Trujillo San Antonio de Colón Allá en Trujillo ¿Y cómo estamos? Sí, sí Sí, bien, bien Gracias a Dios Aquí trabajando ya Pero tú trabajas En un trailer ¿Verdad? Sí, correcto Se le nota Atrapa al camarote ¿Y con quién vas? Sí, voy a hacer delivery Aquí voy a hacer Una entrega aquí Ahorita A una tienda ¿A dónde? A una tienda Que se llama Ikea ¿Pero dónde? ¿En qué estado? Ah, en Maryland En Maryland Mire, él maneja Una troca Un trailer Un buen trabajo En los Estados Unidos ¿Es tuyo el trailer O trabajas Para alguien? Es mío Gracias a Dios Es mío Me encontré un amigo Allá también En Houston Que tiene su propio trailer Y le va mucho mejor Él trabaja Sí, sí, sí Lo llaman Cada vez que hay que movilizar Sí ¿Y tu familia ¿Cómo le llama? ¿Cómo? ¿Tu mamá acá? Oh, se llama Selma Cayetano Se llama Un saludo especialmente Para ella Para allá en San Antonio Colón San Antonio San Antonio Sí Gracias papi Un saludo Ok, ok Un saludo Bendiciones a todos A todos Amén Bendiciones para usted también Puede imaginarse manejar un trailer allá Yo me aburro Sí Aquí es que es bonito porque va con vueltas y todas las cosas Pero allá son unas rectas que ni quiera Dios Sí Y allá el que se duerme Se lo lleva la corriente Porque ahí está la gente conectándose Ahí está en el FaceTime 33-71-94-57 La gente Está pendiente del canal De las noticias Por eso yo les digo Estuvimos llamadas de Canadá De Costa Rica De Perú También de Estados Unidos De Estados Unidos De varios estados De Estados Unidos Nos reportaron sintonía Gracias de verdad a todos nuestros televidentes Y se revuelve la gente Sí Y en este momento Y cómo se emocionaba la gente A mí ese tico A mí me llamó la atención De emocionado Lloró Y que cuando se sienten Que ya están al aire Y que la familia los va a ver Se emocionan Saludan Se les nota la alegría Cuando ven las imágenes Es todo especial Sí porque El momento de 24 allá No es igual que el de aquí Totalmente diferente Aunque ellos vi que tenían Anacatamales Que tenían todo allá Porque hay compatriotas Que viajan desde aquí Para llevarles La comida Que acostumbramos comer acá Allá Bueno Son las 9 de la mañana En punto Tenemos pausa pendiente Tenemos una pausa Tenemos el carajo Que pendiente también Que ayer estuvo La vía navideña Llena don Eduardo Yo quiero agradecer Siempre a esa gente Ahorita nos vamos Con el karaoke Y la pausa Solo saludamos al último Bueno ya apagó Se desconectó la comunicación Pero gracias a todos Nuestros